En Madrid, un hotel sucedió, hice mi papel Ella y yo, la pasión, coincidir en la recepción Valentino no lo hubiera hecho mejor Rosas rojas con una invitación Un tango en el salón, champán y seducción Y la orquesta sonará para los dos La pasión nos llevará a tu habitación Valentino Atracción Emoción Caerá Bajo mi control Valentino, bailo tanto para mí Quiero ser protagonista de tus films Valentino no lo hubiera hecho mejor Rosas rojas con una invitación Tumbada en la treslón Esperando mi amor Y si Hollywood supiera quién soy yo Todo el mundo bailaría mi canción Valentino 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 Valentino